Testigos cuya necesidad de convocatoria surgió en el transcurso del debate, no habían sido en general citados previamente. Dos docentes, familias que habían sido mencionadas por testigos, concretamente por la madre del imputado, y luego también un testigo pedido por mi parte, en función de que era alguien que había declarado en sede policial, pero no lo había hecho en sede instructoria. Sería la persona a quien, estando prófugo Molaro, le habría pedido alguna ayuda como para conseguir un trabajo, como para, esta es la hipótesis de la fiscalía, mantenerse en esa situación de prófugo, ¿no es cierto? En primer lugar apareció el papá de una persona con discapacidad, de apellido Gieco, y negó que Alexis Zéparo hubiera burlado sede en alguna oportunidad de él. Sí, quedó absolutamente claro que toda la gente que fue mencionada, como que habría sido molestada por Alexis en algún momento, y que no quería venir a declarar por miedo, por temor, nada de eso ocurrió. Estas personas creo que fueron muy claras, categóricas, y manifestaron, estar molestas por haber sido mencionadas de esta manera, porque nada tienen que ver, Alexis nunca los molestó a ellos o a sus hijos, y manifestaron no tener ningún tipo de temor en venir a decir esto, que efectivamente así lo hicieron. Doctor, ¿hoy es la inspección ocular a las 7 de la tarde? Sí, fuimos convocados para las 7 en el lugar donde ocurrió el hecho. En la calle Elías Camps, en la vivienda de Ana Laura Ruiz Moren. Exacto, que ocupaba ella en aquella ocasión. ¿Eligen un horario un poco nocturno como para aproximarse a la escena de crimen? Exacto, la idea es recrear con la mayor fidelidad posible las circunstancias climáticas, sobre todo de luz, digamos, de luminosidad, para tener una perspectiva, o la perspectiva que pudo tener el autor del hecho. ¿Los alegatos de actuación el miércoles o el jueves? Es una causa sumamente compleja, con mucha prueba para evaluar. El tribunal no va a disponer que los alegatos sean el miércoles, yo creo que va a disponer que esto pase para el jueves, para que tengamos al menos 24 horas para organizar las conclusiones finales.